El grupo de estudios de género 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 Anualmente mueren miles de mujeres por abortos ilegales Que son realizados en forma clandestina Sin las condiciones sanitarias adecuadas Sabemos que el aborto inseguro es la principal causa de muerte materna Y que su clandestinidad pone en peligro principalmente la vida y la salud de las mujeres De los sectores sociales más vulnerables Como consecuencia de su nivel socioeconómico A la falta de información De acceso a métodos anticonceptivos Y a una educación sexual integral A esto se le suma la violencia ejercida sobre la mujer Y el hecho de que cuando las mujeres asisten a los hospitales públicos Para ser atendidas Luego de realizarse un aborto inseguro Muchas de ellas son humilladas, criticadas y culpabilizadas A principios de este año La Corte Suprema de Justicia Se despidió en un fallo Realizando una interpretación amplia del artículo 86 Y exhortó a las provincias A adherir a la guía técnica Para la atención integral de los abortos no punibles O en todo caso A implementar protocolo de atención en estos casos Con el fin de garantizar la información El acceso y la atención sanitaria de la mujer Antes, durante y después del aborto Dejando al alcance de todas las provincias Indicaciones precisas sobre cómo proceder frente a estos casos Asimismo Y en esta misma dirección Es importante recordar la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable Sancionada en nuestro país en noviembre del año 2003 En esta ley Se reconoce que el derecho a la salud Comprende la salud sexual Lo que implica Reconocer la posibilidad de desarrollar Una vida sexual gratificante sin coerciones Así como también La posibilidad de prevenir embarazos no deseados Sin embargo Esta ley no ha sido aplicada en su plenitud Esto Nos lleva a poner de manifiesto Que nuestra sociedad Tiene una gran deuda Con las mujeres Quienes vemos cercenados nuestros derechos En este caso Vinculados a nuestros derechos sexuales y reproductivos Y en particular El derecho al aborto no punible Hablar de aborto no punible Implica poner en evidencia La vulneración de un derecho La violación de nuestros cuerpos Pero también Y peor aún La violación de las legislaciones vigentes Entonces Esto nos lleva a afirmar Que acá No hay nada nuevo Sobre lo cual Legislar en materia de aborto no punible Sino que más bien Lo que se debe hacer Es respetar Y hacer cumplir Las legislaciones vigentes Hablar de aborto no punible Remite a un cuestionamiento profundo De la sociedad Ya que pone de manifiesto La desigualdad de género Plasmada de relaciones asimétricas De poder que se entablan De varones hacia mujeres Implica Poner en evidencia El desplazamiento De la discusión moral Religiosa Hacia lo jurídico La decisión Placer Reproducción Y cuestiona la lógica De una sexualidad Normativa y natural Esta situación De vulnerabilidad A la que somos sometidas Las mujeres No se explica por sí mismas No es un hecho natural Sino Que toma sentido Únicamente Si las reubicamos Como parte De un proceso Histórico Social Político Y cultural El acceso Al aborto no punible Es un derecho Que posee Toda mujer Sin distinciones Y que debe ser Respetado Sin cuestionamiento Lo que sí debemos Cuestionar Es la violencia De lo desuso La violencia De los mandatos Naturales Que se nos quieren imponer Que afirman Que por ser mujeres Estamos destinadas A ser madres Estamos destinadas A parir Entonces ¿Somos mujeres Porque parimos? ¿Eso es lo que nos define Como mujeres? ¿Debemos parir A como dé lugar Sin considerar La circunstancia Del embarazo? No No ¿Cómo puede Una mujer Que ha sido abusada A la que le han violentado Su cuerpo Llevar adelante Un embarazo Que no deseó? Ser obligada A parir Y ser sometida A una maternidad Forzada Y cuando esta niña Esta adolescente Esta mujer Es abusada Por su padre O por algún familiar Cercano ¿Cómo puede vivir Con eso? ¿Por qué someternos A vivir Una vida Que no hemos elegido? ¿Por qué debemos Parir Y no interrumpir Un embarazo Aún cuando esto Implique Un daño irreversible Para nuestra salud Y nuestro futuro? No me puedo imaginar En qué cabeza En qué cabeza Puede entrar Todo esto El derecho Al aborto No punible Es un derecho Que tenemos Todas las mujeres Que protege A la mujer Cuando ha sido abusada Que resguarda La salud De la mujer Y la ampara De los daños Psicológicos Y físicos Que puede conllevar Un embarazo No deseado O un embarazo Es riesgoso Así como reconoce La plena autoridad La capacidad Y el derecho De las mujeres Para resolver El dilema De un embarazo No deseado Y no ser sometidas A una maternidad Forzada O de un embarazo Que acarreará Consecuencias Inevitables Para su futuro A la vez Que garantiza Condiciones sanitarias Dignas Seguras Y gratuitas Para todas las mujeres Que deciden Interrumpir un embarazo En estos casos El derecho Al aborto No punible Reconoce Que las mujeres Tenemos autonomía Sobre nuestras vidas Que podemos decidir Sobre la sexualidad Y la reproducción Que podemos decidir Sobre nuestros cuerpos Para que ya no más Decidan por nosotras En este sentido Implica descolonizar El cuerpo De las mujeres De conceptos Que provienen De fundamentalismos Ideológicos Y religiosos Desconocer El aborto No punible Significa Abasallar Nuestros derechos Como mujeres Obligándonos A la clandestinidad Poniendo en peligro Principalmente A las adolescentes Y las mujeres De los sectores Sociales Más vulnerables Dado que no tienen Las posibilidades De lograr Una atención Segura Exenta de riesgos Para su salud Y su vida Quiero decirles Que lo que esperamos Como resultado De estas audiencias Es el respeto A un derecho De las mujeres El derecho Al aborto No punible Que se encuentra Vigente En nuestro país Desde 1921 Hace un poco Más de 90 años Esperamos Que se respeten Y cumplan Las legislaciones Vigentes Que nuestra provincia Acate El reciente fallo De la Corte Suprema De Justicia Que se acate A lo establecido Por la ley argentina En materia Aborto No punible Quiero sentirme Amparada Por el Estado Quiero que el Estado Garantice Que todas las mujeres Tengamos los mismos Derechos Sin distinciones Y que podamos Recibir Una salud digna Y en condiciones seguras Quiero decirles Que como mujer Estoy a favor De la vida Y del respeto De los derechos De la totalidad De ciudadanas Y ciudadanos Como mujer No quiero ser maltratada No quiero ser excluida No quiero ser culpabilizada No quiero vivir En la clandestinidad No quiero ser obligada A aceptar La maternidad No quiero aceptar Y no denunciar La violencia física Psicológica Y simbólica A la que estoy sometida No quiero que ninguna mujer Pase por esto Como mujer Mujer No quiero que mi cuerpo Sea violentado Que mi mente Sea avasallada Que mi existencia Sea mutilada No quiero que mi voz Sea callada Y otros hablen por mí Quiero decidir Libremente Quiero que no se desconozcan Mis derechos Quiero vivir Mi vida Tal como yo lo he decidido Quiero vivir Y quiero que todas las mujeres Vivamos Una vida con amor Con respeto Con libertad Quiero seguir soñando En utopías Porque la utopía Es eso Un horizonte Que nos permite Seguir caminando Gracias Agradezco este espacio Que está abierto A la ciudad de Número Gracias Gracias Agradezco este espacio Gracias Gracias Gracias